Fanáticos de la IWA, continúa Impacto Total, hoy haciendo su debut por Telemundo, tu canal. Goyano, ¿viste la caliente can? Oye, la vi, están repartiendo dinero, las manos, a diestra y siniestra. Primero Balvinas en la limosina, le entregaron dinero, volvieron otra vez a hacer su aparición con Víceras, con Medium, ahora con Rattaman. Y a la verdad que están cogiendo los chavos. Y luego, ¿viste cuando estaba Balvinas en el camerino? ¿Será la persona que entró cuando estaba Balvinas en el camerino? A ver acá hay una duda, porque al principio yo pensaba que era Mr. Ebris, Enrique Santana, el que estaba entregando su sobre con dinero. Pero vimos allí que no es Mr. Ebris, Enrique Santana. Las manos aparecieron cuando él salía. O sea que él no puede estar en dos sitios a la vez, no era él. Vamos a ver ahí. Mira, mira, como Huracán se lleva ahí Andy Anderson y se zafa Andy Anderson al tonteo de dos. Vamos, tremendo lazo que le aplica Andy Anderson al Huracán. Pero otra cosa que te quiere comentar, en la entrevista de Sabio Vega, él estaba acusando a Ricky Santana. A Mr. Ebris. A Mr. Ebris. Y luego viste ahí a la Caliente Can, se contradice. Más adelante yo creo que cuando vimos la Caliente Can, vimos a Ricky Santana, Mr. Ebris, en salir y luego aparecieron las manos. O sea que yo creo, ¿no? No puede ser Mr. Ebris. Es otra persona que está detrás de esas manos. Pero la pregunta ahí de los 24.000 chavitos, ¿trabajará Mr. Ebris para él o él trabaja para Mr. Ebris? Bueno, ¿qué estará pasando? Es un misterio que tiene que resolverse más adelante. Ahí está Andy Anderson llevando a la lona a Huracán Castillo. Oye, hablando de Huracán Castillo, viste el sillazo que le aplicó Huracán a Sabio Vega. Bueno, yo... Los chavos están corriendo. Bueno, pero de la forma que me lo estás diciendo, no creo que tú estés pensando que pueda estar corriendo el dinero atrás de Huracán. Huracán es pana de Sabio. Yo creo que fue sin querer el sillazo. Bueno, ellos se entienden allá. Sigue el encuentro Andy Anderson atacando al Huracán Castillo. La fanaticada le grita al Huracán. Y mañana domingo, la IWA por primera vez en arroyo. Boyano. No me gustó, no me gustó el comentario. Bueno, recuérdate que ellos llevan años corriendo juntos. Los boricuas en la WWF. Prácticamente son compadres. Yo los conozco desde mucho tiempo. Pero recuérdate lo que le dijo también el Mr. Edison a Anaceli. El dinero lo compra todo, ¿ok? Bueno, yo espero que eso no sea así. Ahí está la presión buena por parte de Andy Anderson contra Huracán Castillo. Y Castillo en dificultad en este momento en el encuentro. Oye, pero la pregunta es, las manos. ¿Quién es el de las manos, chicos? Esto lo vamos a tratar de averiguar. ¿Por qué no te puedo contestar esa pregunta? No le he visto la cara. Simplemente lo que veo son las manos y un sobre con dinero. No te sé decir. Vamos a tener que preguntarle a uno de los luchadores que le han entregado el dinero. A ver si nos dice quién es el que está detrás de esas manos. Pero a eso el Huracán se enfurece golpeando a Andy Anderson. Lo prepara. Lo lanza contra las cuerdas. Lo recibe con bonita capa. ¡Multa! Que cae Andy Anderson. Le dolió ahí el baile del Huracán Castillo contra Andy Anderson. Ahí lo prepara nuevamente. Lo lanza y lo recibe con un bonito lazo al cuello. Cae Andy Anderson. Andy Anderson en dificultad de frente a Huracán Castillo. Oye, viste el especial del nuevo Gran Apolo. Apunta en ese nombre. Muchachos de la pose. Muy bueno. Seis pies, cuatro pulgadas de estatura. Y viste el físico que tiene. Un muchacho que le da muy duro al gimnasio. Muy bien entrenado. Y estoy seguro que junto a Ricky Bandera se van a quedar con el futuro de la lucha libre en Puerto Rico. Ahí está Huracán Castillo llevando en las alturas de las cuerdas a Andy Anderson. Esto huele a peligro. Huele a peligro. Lo está preparando. ¡Wow! Lo sembró. El baile del Huracán Castillo. Ahí en la plancha. Una, dos, tres. Gana la lucha el Huracán Castillo. Resintiendo la victoria. Hizo el baile ahí. El árbitro acaba de declararlo vencedor del encuentro. Huracán Castillo celebrando su victoria. Y nosotros más adelante regresamos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!